de hecho creo recordar tu primer partido fue en valladolid que te metiste como 25 tiros y estrenos en la liga y luego de cuatro teníamos a ciles que también venía de plata y de cinco estabas tú y para que éramos muy nuevos todos o la gran mayoría y la veteranos y ahora que acabo de cumplir 30 como me tengo que sentir bueno veterano en cuanto a años y ahí tenía pagajes ya sé que conocía la liga con buenos codos a mí no sé porque tengo esa fama ese año fue el año de llegar a la semifinal sí 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 fue ese año fue contra melilla no fue contra melilla la semifinal quinto partido ahí estuvimos hasta estuvimos 2 1 arriba y perdemos aquí y perdemos aquí y perdemos y el sueño del club nació ahí desde aquella temporada que podemos llegar hasta aquí por qué no ascender y tal claro si te estabas diciendo hace ocho años había cuatro personas exacto al final de ese año los playoff esos estaba lleno sí 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 estaba bien lleno de hecho ayer se me saltó en facebook sabes cómo se te salta la memoria de las fotos de hace ocho años y la foto está hecha desde esta parte y se ve esta grada no tú estás saltando en en un campo y está a punto de empezar el partido y os lo juro hay una persona grabando el partido ahí y hay otro que está sentado ahí uno de los aficionados locos que ha venido solo a ver partido porque en aquella grada no había más personas la semifinal se llenó igual pero ya eran todos nuestros porque de melilla no vino mucha gente bueno ahora tengo que admitir que viene muchísimo más gente aunque sea una liga regular todavía partidos de la liga regular pero vienen un montón de gente creo que tenemos un apoyo grandísimo de nuestra gente y desde luego que recordando aquellos años de hace ocho años el club en ese aspecto tanto como en otros creció un montón ahora cuando acabamos todos los partidos chocamos las manos a los aficionados y nos juntamos todos ahí enfrente de gabriel y él tiene canciones para cada uno de los jugadores de nuestro plantilla y va cantando y nosotros con él y afición con él y se monta una fiesta después de cada victoria y después seguimos a chocar las manos por ahí y luego los años de la rituación es algo bonito entonces se creó un ritual bastante bonito bueno le chocar las manos a todo el mundo es algo que hemos hecho sí, siempre, siempre yo creo que ya de mi primer año que vine aquí en LED hace 100 años ya lo hacía muy bien ya lo hacía muy bien ya lo hacía muy bien porque me gusta que diga que se mantiene claro al final sin ello eso es que es poco sentido ya este fin de semana vengo a ver el partido es el primer año que fue desde ya tiempo espero que no os perdáis ¿qué es decir? nosotras también si no habéis perdido uno en casa vengo yo y para el maíz en el baño exacto esperemos que no mira Sanquillo vino a, ¿cómo se dice? buen pie como trayendo suerte a ver si lo haces también a ver, a ver o sea, aquí estamos de vuelta en Coruña rememorando grandes tiempos antiguos jugadores y actualmente seguidores del Vázquez Coruña aficionados que queremos que el club siga creciendo y el club no puede crecer sin que las gradas estén llenas y que la gente siga apoyando a nuestro compañero a los jugadores que también lo están haciendo esta temporada y que sigue empujándole hasta el final para llegar a lo más alto posible así que os animamos a que estéis aquí este fin de semana con todos nosotros apoyando al equipo como se nota que eres capitán no